Coral Gables, Florida, VIPW y RE, los niños aprenden mucho porque preguntan bastante, o aprenden bastante porque preguntan mucho, ¿Cuál es el mejor equipo de béisbol que usted ha visto y por qué? ¿Cuál es su opinión acerca de Peter Ouse? Como jugador, amigo Chucho, el único equipo del cual pensaba que ganaría cada juego fue la gran maquinaria roja 1975 y 1976, ¿de quién es? Por eso, transmití docenas de juegos. Ian Peter Ouse, Johnny Bench, David Concepción, Jokes Morgan, Tani Pérez, Cesarín Jerónimo, Ken Griffey Padre, Dandriesen, Don Goulet, Jack Billingham, Pat Sacre, Nroule Eastwick, Fred Norman, Pat Darcy, Pedro Borbón, Padre, Clay Carroll, más la dirección del viejo sabio, Sparky Anderson. Peter Ouse llegó a este mundo con una sola habilidad para el béisbol, chocaba a cuanto le hacía swing. Lo demás lo hizo el entregado totalmente a prepararse para cada juego, nada igual en la historia. Valdomero Molero, de Maracaibo, sugiere, dígale al comisionado Rob Manfred que para reducir el tiempo de los juegos ponga la base por bolas con tres malas, los strikeouts con dos strikes, ex-foul con un strike será strikeout, las entradas de dos outs en vez de tres, los juegos de siete innings prohibidos los extra innings. Así la televisión podrá poner horas y horas de comerciales. Federico Vargas, de San Isidro, California, pregunta. 1. ¿Cómo afectó al béisbol la temible epidemia de influenza de 1918? 2. ¿Qué ocurre si en el séptimo inning del séptimo juego de una serie mundial, la pizarra no empatada, comienza a llover y no pueden reanudar la acción? 3. ¿Cómo hace para contestar todas las preguntas que le mandan? Le ayuda a alguien a investigar. Amigo Fedy, uno, la gente de las grandes ligas estaba más preocupada por la primera guerra mundial, que estallaba, por lo que dieron por terminada la temporada el 2 de septiembre, cuando a cada equipo de faltaba más de 20 juegos. La serie mundial media rojas cachorro se jugó con público en cantidad normal en los seis juegos. 2. Se debe aplicar la regla. Gana el equipo de la ventaja. 3. Mis 71 años en el periodismo son una buena ayuda, por la experiencia y por tanta gente amiga que conozco y llamo para preguntar, además del uso de mi biblioteca con unos 3.000 volúmenes. Luis Camo, de Hermosillo, pregunta. ¿Considera a Roger Clemens un pitcher fuera de serie? Amigo Lucho, en todo el mundo del béisbol, la respuesta es unánime. Por supuesto, el único que ignoraba cuánta calidad había en ese brazo, era el mismo Roger Clemens. Y por eso comenzó a metérselo innecesario. Nota, puedes leer todo el archivo reciente de Juan Bené en la pelota. Si entras en internet, el deporte vuelve a unirnos, gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.